Música Le traigo el dispensador para la casa Música 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 Ya llovió, está suflocando Música Si te da Mi amor, listo Dame un segundito, un segundito, un segundito Apenas acabé el video Apenas acabé lo disfrute A mi se me paralizó Música Arranco Hola, 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 hello a todos, como están Bienvenidos, nosotras somos Domiguitas, tienda regalos de Colombia Yo soy Ale, estoy acá Un día más para enseñar Música Música Apenas Apenas Hola Hola Y yo soy Claude Y por aquí estoy tratando de leer los mensajes Y en él nos mando estrellitas Y que manden muchas, muchas, muchas estrellitas Que a mi me encantan Bueno Chicuelos Como lo prometido Ah, que se escucha lejos Pero se escucha Se escucha lejos Pero se escucha O no se escucha nada Necesitamos saber eso antes de comenzar Necesitamos esa pequeña información No sé Bueno Yo soy Claude Sí Yo soy Claude Y que manden muchas, muchas, muchas No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No se escucha lejos Se escucha bien Pero si se escucha como a mí no me gusta quedarme viendo y según ustedes que no, que es que yo les prometo y les prometo y que parezco político y que una cosa y la otra, pues no, como les parece que no les voy a pagar así de sencillo ¿qué les debo yo a ustedes? ya él les dice Ale, no te oigo o sea, sí se escucha, pero se escucha un poquitico más bajito de lo normal se me escucha más claro a mí, que soy la que estoy aquí al pie y a ti se te escucha más bien yo escuché el de allí, sí, yo también escuché el de mañana entonces resulta que lo único que les debo yo les dije que les quedaría el del niño de primera comunión que es como un angelito les debo, ¿qué más les prometí que les debo? de quinceañera yo prometí quinceañera, eso sí es mentira, yo no prometí quinceañera usted sí prometió quinceañera yo dije que seguíamos con baby chau yo dije que seguíamos con baby chau un montón de cosas ha prometido usted ¿en serio yo dije eso? sí uy, no, vamos a comenzar se bajó vamos a hacer el niño que es como tipo angelito pero para primera comunión ¿listo? gracias Mari entonces dice así con entonado acento lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar este no lo imprimí, este se los voy a enseñar a dibujar, a sacar el molde listo, les voy a enseñar a sacar el molde, ¿qué quiere decir eso? que ustedes lo van a poder dibujar, lo van a poder trabajar y elaborar en el tamaño que ustedes necesiten ¿entendido eso? ¿cómo lo ves vos? torcido allá y acá bien ah bueno no, y en la imagen mal, se ve mal la silicona espérate que es que llega retrasado no muevan a ver nada en absoluto todavía Elizabeth está totalmente corrido para allá es cierto que no se escucha pero sí no, lo corre la pone era por acá volvemos a empezar con esta transmisión que lleva mucho tiempo así perdida es que son las únicas de la política que les gusta escuchar uy, bueno, no me salen las cuentas es que usted ha prometido esta vida y la otra están diciendo bueno, vamos a comenzar antes de que empiecen a cacharme culpan mamá, ¿y cómo voy con un Sharpie? dice así con entonado acento oye, ya se las saben todas no, le dijo que prefería beber shower y no voy 15 años yo sé o sea, ellas, mejor dicho lobo están allá y yo en esta desesperada porque ya paro un año del reto del resorte piñatero y yo nada que pago ay, 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 se acordaron vamos a comenzar con la cabeza lo voy a hacer cabezón ahora no van a empezar a decirme, vale pero ¿por qué ese tamaño de esa cabeza y el cuerpo así? lo voy a hacer es tu diseño este es un diseño cabezón no lo voy a hacer con la cabeza normal no, lo voy a hacer cabezón ¿entendido? ¿cómo lo voy a hacer? cabezón entonces espérame un segundito que voy a leer este mensaje dice Sandra Milena regálanos por favor unos segundos de silencio por nuestros policías muertos a ustedes los vendes de muchas partes si ustedes supieran lo que oramos por las familias o sea, cuando yo veo una noticia de esas yo inmediatamente cada quien se pone en el lugar que quiere y siente ¿cierto? y todo es respetable pero mi mente inmediatamente va hacia los niños la ausencia de que un papá se despida de un niño, de un hijo y ya que no vuelva sabiendo que de pronto era un buen papá era amoroso a mí inmediatamente se me va la mente para donde los niños yo sé que todos sienten un luto y un dolor diferente pero yo inmediatamente pienso en los niños y me da una tristeza esa ausencia para los hijos oramos por eso yo lo que pienso es que muchos dirán que los policías son malos es como todo en esta vida hay policías malos hay policías buenos hay tiendas de regalo con gente buena hay tiendas de regalo con gente mala hay vendedores buenos en todas partes hay gente buena y hay gente mala en la única parte donde no hay gente buena es donde ya todos en Colombia sabemos que son malos malos, malos pero nos duele en el fondo de nuestro corazón nos duele mucho lo que está pasando con policías además hay una cosa muy triste y es que esa mansalva se la tiran por detrás ¿cómo les parece? bueno, sigamos dice así cabezón ya está claro ese asunto para que ahora apenas termine de hacer el cuerpo no me digan que por qué ese tamaño de la cabeza comparado con el cuerpo lo voy a hacer cada vez le hice acá el cuellito bien lindo y acá redondito cuello y pequeñito ¿listo? sí voy a calcular acá y bajo los sombritos bajo los sombritos ahora vemos vemos que tanto lo vamos a bajar vengo acá miren diagonal como al cuellito ¿vieron eso? y desde acá bajo y es como el vestidito ¿cómo se llama? el cosito de los ángeles de los niños lo que se ponen el vestido no, eso tiene un nombre córrete un poquitico eso ahí ahí perfecto muchas gracias ¿listo? ahí va como una especie de toquita como una toquita pero tiene otro nombre sí que va a pasar acá voy a calcular ¿por qué? porque este niño tiene acá está cargando como un letrerito que va a decir mi primera comunión entonces voy a bajarlo hasta acá ¿para qué? para que las manitos para que dicen que túnica túnica también para que las manitos queden como si los tuvieran ya voy a hacer un solo trazo y con Sharpie porque no me salen los mensajes a mí entonces te toca ahí un solo trazo pásame el otro celular por favor y esta va por encima dicen que túnica listo entonces acaba esto miren que si es cabezón comparado con el tamaño del cuerpo por eso les dije es que nada de nervios que este era un niño un niño angelito bueno están dejando mensajes muy bonitos les agradecemos mucho y quiero enviarles un mensaje muy 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 especial ah no puedo gritar mucho porque el mío sí se escucha perfectamente muy muy especial a los nuevones y a las nuevonas para que sepan pues en la mitad en la parte de arriba como para el peinadito ¿cierto? acá a un lado vengo acá más o menos hasta el medio y voy a subir miren ¿por qué? porque está peinadito como de lado listo está peinadito como de lado muchas gracias a todos los robos muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros muchísimas gracias por dedicarnos tanto cariño y tanto amor como nos lo dedica vengo acá saco cachito miren en curva y hago como esta parte del peinadito y ya después vengo acá hacia adentro y ahí termino listo donde termina el pelito ahí voy a hacerle dos orejitas bien civilizadas bien nice o sea que no quede orejón pues ahí ve a Catalina Vallejo y dice se llama Alba ¿qué se llama? supongo yo que el vestido o de que estamos hablando es que como me lo sí ahora voy a hacer el trazo final porque como estaba haciendo era el mudo el molde entonces ahí juega uno con líneas y se pone a calcular tamaños la manguita ojo con esto la voy a hacer más ancha o sea no voy a hacer que quede el vestido sobre la manga sino la manga sobre el vestido porque tiene las manitos adelante cargando el letrerito perfecto vamos acá trum y acá es donde van las dos bolitas y nada de vestido esta es la parte del letrerito que no traje como que hacerla y listo pues si mi hijitica se llama túnica o alba vamos a hacerle lo pueden dejar así o yo le voy a hacer unas alitas les he enseñado en muchos videos a hacer diferentes Diana si se escucha se escucha bajito porque nosotros aquí tenemos otros tres celulares y ya en los otros tres si se escucha se escucha bajito pero si se escucha les he enseñado a hacer en diferentes videos alas si o no hemos hecho para muchos proyectos hemos hecho alas vamos a hacer unas hoy no sé si estas ya se las enseñé pero vamos a cambiar o sea hoy no se las voy a hacer así que esas se las enseñé creo que para la niña cierto se las voy a hacer más alargaditas póngale pues ojo al parche a ver pues voy a sacar el molde voy a cortar esto para poder hacerle vamos a ponerle nombre a este chipuelo voy a sacar acá a Pedro trate de hablar un poquitito más voy a sacar a Pedro dice yo Ana Toro admiro esa destreza de esta admiro esa destreza de esta mujer lo hace tan fácil Dios bendiga tu barrio gracias y ustedes también van a ver que les va a salir súper fácil miren pues entonces voy a calcular ah oiga espérate se llama holística esta gente si sabe mucho recuerden no voy a hacer las alas acá redondas si ustedes quieren hacer las alas así redondas van y buscan otro video que ya les hemos enseñado a hacer listo esta vamos a hacerle las alas más alargaditas entonces voy a sacárselas desde acá desde el cuellito si me dicen si me escuchan y me estoy haciendo entender ok desde el cuellito si tú salgo acá un poquito de curvita bajo subo oh ok me corro si ahí ahí si un poquito de curvita montañita abajo y subo acá definen si hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá que tan largas las quieren hacer desde acá entonces ya vengo y hago uno dos tres las alas de hoy van a ser alargaditas miren que acá subí en puntica como para que quede más bonito voy a levantar acá un poquito y voy a hacer esta unión ya sé que son dos María Torres espérense en un momentico que es que María Torres está preguntando esto buenas tardes ¿a dónde aprendiste a dibujar? lo haces tan fácil y lo hago y me queda como mamarracho María Torres te quiero decir que todas esas virtudes las heredo de su madrecita María yo me quedo callada esperando que ella diga eso ay yo dije ve con qué irá a salir mi mamá yo acá esperando la respuesta María 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 vea este es mi humilde miren pues el molde este es mi humilde vamos a trabajarlo de una esta es mi humilde opinión pues yo desde que era niña muy 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 como Benjamín que por eso me gusta tanto tanto incentivarle a Benjamín todo ese lado artístico desde que era niña yo siempre he estado dibujando siempre he estado muy 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 loquita como por el arte el dibujo y todo eso mi mamá siempre me incentivó demasiado ese asunto o sea si a uno no le come en el cuento desde que uno es pequeñito como con lo que uno va a hacer en la vida entonces eso por un lado por otro lado ya cuando están grandes yo considero que sí se puede y el y el truco está en la práctica y yo y yo voy a decir otra cosa bueno ella ahí está despedazando el molde miren lo que hice acá rompí así miren esto estaba así y les dije ahora no van a hacerlo por esta derecha sino que la manga sobre el que dijeron la holística si no por fuera sino así entonces miren lo que vamos a hacer y perdóname madre ya seguimos ya me olvido lo que iba a decir ay no es en serio que iba a decir que estaba hablando mona que estaba hablando no te lo puedo creer y usted desde pequeñita yo de que le estaba le enseño a Ani con la cuestión de dibujar vengo acá vengo acá trum tram tram que va a pasar acá esta parte ahora vamos ahí a cortar por acá ah ya me acordé no pero tengo que pensar mucho que una de las cosas que hacemos nosotros en estos videos miren como ella les enseña el truquito como para que le salga si ven tengo este ahí eso era lo que ibas a decir si que es que se les enseña también a dibujar vengo acá con la cabecita no voy a hacer hago el si mentiras hagámoslo pues el cuello separado voy a trazar la cabeza completa y voy a trazar el cuello mi hija de 6 años dibuja amarillos y yo digo todos los días que ella es una artista vea yo le compraba todos los marcadores todos los lapiceros que me parecían lindos todo lo que yo veía de colores le compraba cuadernos yo le compraba de todo y todo y sin importar fechas sino que me pagaban y se sabía de inmediato que ella tenía cosas entonces este lo hice más grandecito un tricitico más grande listo un tricitico más grande para todos los que estaban esperando pues estaba oiga pero yo ya había empezado con baby shower pero es que se me olvidó y por eso hice este yo creo que es que tienes un poco confundida tu vida no un poco no estoy hablando mucho yo porque es la voz que más se resalta si ves entonces no quiero que se te pierda la tuya ay tan querida ay no gracias este ángel ay el ángel alzate ay gracias dice Mayra hola mis hormigas bellas desde San Juan del César la Guajira Mari, 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 Mari un puntapincel café porfa y uno azul claro miren ahí corto adentro oiga lo que dice María Torres entonces me fascina lo que hace Ale pero mi gran pasión es la enfermería muy parecido ay pero muy parecidas hemos descubierto que tenemos pero si hay mucha enfermera mirándonos y también hay mucha y también hay mucha profesora y también mucha profesora y también sé también ahí vamos así así listo miren es que gracias a su mamá por todo lo que la apoyó a ella por eso por enseñarnos a todas claro vieron denme las gracias a mí gracias Zelda aquí hay por aquí hay metalizadas al fondo mejor dicho bueno vamos a armar esto rápido rapidísimo lo vamos a armar ¿qué tan rápido? rápido pero nosotros estamos contentas ah pero sí entonces no me muevo no me mueva ni a mí que me va a dar calambre tan bonita María Torres dice tú me ayudas en lo que tú haces y yo te ayudo en lo que yo hago nosotros somos muy agradecidas con las enfermeras los médicos o sea con todo el que tenga cualquier labor que represente servir al otro nosotros somos muy agradecidas la verdad que sí dice Verónica Cárdenas a mí de pequeña no se me dio mucho lo del arte pero con ustedes se me despertó de toda una manera que todo lo que hacen lo quiero hacer ya ¿qué es eso tan hermoso? bueno ahí le hicimos pues el pelito a este mucharejo vamos a agregar nos están saludando desde Costa Rica nos están saludando desde muchísimas partes sí eso es una sensación grata dice Adriana me encanta ver cortar a Ale siempre me embobo todo le queda espectacular saludos desde Tijuana ay un saludo muy especial vean desde el país donde se encuentran les contamos que tenemos más de 26 talleres virtuales que ustedes los pueden ver donde se encuentran en la Patagonia en China en la Conchinchina en todas partes ustedes pueden ustedes pueden inscribirse para nuestros talleres muchísimas gracias por las estrellitas que nos envían vean yo soy feliz ustedes no se alcanzan a imaginar la alegría que me dan a mí esas estrellitas y les quiero decir que aquí en Medellín donde permanecemos nosotros de donde somos nosotros aquí en Medellín Colombia el próximo jueves a las 9 de la mañana tendremos un taller presencial un taller presencial de letra Timoteo dice sonido y marcado el blog entonces por si les hay otra cosa madre para Colombia sacamos el taller de rositones virtual con material incluido esa promoción está toda esta semana acá para Colombia hay una señora me escribe y me dijo es que que le hace vendanme lo que yo no necesito los materiales por eso les estoy recordando que no importa donde estén nosotros les hacemos entrega de unos material de unos talleres virtuales casi que no digo dice Sonia Pineda voy a subirle la manguita vieron si vieron que se la monté un poquitico como que se vio un poquitico pues que se vio que la subiste un poquitico pero como se va a ver solo un poquitico dice Sonia Pineda tengo un taller de confecciones pero me encanta verlas y escucharlas a veces aplico truquitos en las tareas de mis hijitos ay que bonitas aquí quedaron montaditos listo ya lo vamos a poner en el fondito ay Nailen dice gracias Doña Claudia por subir por agregar contenido al taller de cajas si es que eso es otra cosa que ustedes no muchos de ustedes no saben que nosotros los talleres no es que los dictemos y los dejemos por ahí como como si nada nosotros tratamos en lo posible de estar contestando en los talleres que es como si fuera un en vivo para ustedes y también les anexamos cosas para que ustedes sigan en los proyectos bruta la cartera se me olvidó se le olvidó pegué las manos pegué la manga y pegué todo sin poner el letrero muchachas ah si usted si no definitivamente vea antes de pegar el letrero las mangas y las manos peguen esta vaina listo gracias nos están enviando saludos desde Nicaragua desde Pereira Johanna no con nosotros con nosotros no necesitas tener nada de conocimiento es más nos encanta que nos sepan trabajar porque eso significa que podemos empezar desde cero con ustedes y se les ve los resultados genesis de dónde no me gustó lo hacemos del bello genesis de dónde eres tú genesis dice tiene pinta ese nombre es mucho venezuela no dice todo lo que hacen es bello felicidad madre hija me encanta ver sus envíos gracias para poder ustedes gritan así cuando les pasan cosas haciendo un trabajo no yo no creo que sean tan grito gritan como yo y hacen este drama me las imagino más lloronas dice payasa puki yo no escribo mucho pero casi siempre estoy aquí ay qué bonita genesis en barranquilla pero en barranquilla si hay igual les queremos decir que estamos ya organizando todo para talleres en barranquilla y en bogotá estamos casi convencidas que para barranquilla llevaremos material no es cierto mi amor porque ya veo que se les hace un poquitico difícil no puedo mover saludo desde honduras dice margarta ya la habíamos trazado esta quiero hacerla más clarito a ver vamos a hacer lo siguiente con esta bien yo Ana claro es que nanita esa es la idea darles clases de actuaciones muchísimas gracias Fanny Fanny dice que le encantan nuestros trabajos que Dios nos bendiga voy a trazar las dos alitas acá lo que estoy haciendo una por un lado y otra por el otro lado lo que estoy haciendo acá es trazarlas en blanco y tengo ganas ay de qué de gracias hacerlos ay madre lo que si pueden hacer es que ya ustedes deciden que parte de estos muñecos ustedes los trabajan en foby escarchado ustedes dicen ah vean yo lo yo quiero hacer yo quiero hacer esto yo quiero hacer aquello y no hay problema escarchado no yo no yo las voy a hacer en grisos sino que a mi mamá les está diciendo si las quieren hacer en escarchado las hacen escarchado bueno tengo acá las dos alas pero tengo muchísimas ganas miren como va a quedar de hermoso no madre bueno están hermosas están hermosas hermosas nos están salvando desde Aguacalientes en México es que corrí corrí llegué al final mili mili necesito ah no ahora le mando una razón esto tengo ganas de tirarlo así pero usted porque es que está tan antojada hoy que tiene ganas y tiene ganas pero no dice que voy a voy a quitarle de la parte de abajo y voy a volverla a atrasar es que como es que como es que a ver yo veo esto esperece esperece dice bueno se me pasó el de Diana Serrano una por un lado otra por el otro lado Scarlett dice saludos de Chile hormiguitas espero cuando vaya a ver a mis suegros poder tomar un taller presencial de ustedes bienvenida Scarlett un saludo muy especial hay muchos nombres nuevos que apenas me estoy como como tratando con ellos entonces dice vamos a trabajar vamos a trabajar con foamy ustedes son demasiado buenas gracias ya he hecho varios trabajos y les gustan a los clientes lo uno con el tejido lo uno con el tejido para el empaque bendiciones ay que chévere o sea miren que todos tenemos como como el truquito unimos todas las cosas de eso se trata de que todo lo que sepamos hacer lo volvamos en uno solo miren como quedaron de hermosas estas alas así a doble color y montaditas y le vamos a hacer una sombra ya yo acá tengo marcador punta pincel con eso le voy a hacer la sombra pero recuerden que la sombra estoy a los gritos se hace con lo que tengan mucho drama ah pero si yo soy acá mejor dicho a los gritos no se escucha ah ya sé el otro se puede hacer con este que tiene micrófono hágale pues si tiene si hay siquiera que caíste en cuenta hasta ahora desde Rosarito Baja California bendiciones arte puro y nos saludan también desde El Salvador bueno miren pues entonces le estoy haciendo sombra a las alas dicen hola que gusto verlas gracias por enseñar tantas bellezas soy antioqueña periódico en Santander socorro Santander está hablando Alba Lucía Fernández bienvenida no les parece chicas pero que eran lindos muy hermosas estas alas así sí hermosísimas serán las que tenía bajo la manga y no me habías contado yo tengo muchos ases bajo la manga no me tore ajá ajá no se dice así se dice leno leno ajá ajá bueno vamos a pegarlas vamos a ponerle fondo y vamos a darle el remate nos falta la carita ah esa fue la de Diana escuche este escuche este mensaje de Diana Serrano doña Claudia que como hijo de madre van para Barranquilla y Zapatoca que les queda más cerca no pasa cual es el bullying con Zapatoca ninguno ninguno ay hombre hombre vea desde Piecuesta Santander nos escriben que rico que nos hacen viendo desde desde tantas partes muchísimas gracias ay amigos pero díganme que le puse mala silicona si le puse mala silicona porque era en la puntica bueno ay nanita si tienes toda la razón ay por dios habría que si fuera mi mamá habría que ponerle cachos a esto y una vaina bien rara Magdalena dice hormiguitas muchas gracias por todo lo que comparten bueno entonces oiga estas alas están divinas vengan que voy a leer el trabajo de Luz Helena el trabajo el mensaje de Luz Helena hola yo no trajo fomi soy repostera pero verlas y lo que Ale enseña me ha servido tanto que lo aplico para mis tortas muchas bendiciones gracias por ese mensaje pero aquí hay uno que está trabajando a ratito ese ratito nos ve uy nos dicen que muchas gracias por existir desde Bucaramanga gracias mili si fueran en rosa hubiera sido las alas de ángel de doña clave si claro si claro mire lo que dice el medrano que la compre esto lo voy a decir gritado para que alguno pues para que me escuchen bien que la compre el que no la conoce y el que me conoce me compra más caro el de ave maria por dios dice él yo amo sus proyectos definitivamente despertan la creatividad yo hago piñatas y las hago con decoración en foamy aquí en honduras es algo súper novedoso mil gracias por todo y lo escribe con mayúscula con corazones y de todo vio que si son mis alas bueno y voy acá rápido antes de cortar esto si encuentro las tijeras es que estoy en un almuerzo y puedo verlas dice Alejandra dice ya vayan pensando en proyecto navideño me gustaría un nacimiento tan bellas gracias por no dejarnos por la tarde qué detalle tan especial dice nano 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 ya ha dicho comentarios y yo quiero compartirle a mi a mi hija lo que piensa mi yerno Ale me fascina me gustaría irte a conocerte verdad Ave María ¿por qué le dicen Ave María? o sea ¿por qué lo atemorizan? gracias por todo y por esas ganas de enseñarte dice Tatiana no entiendo por qué lo atemorizan no por nada por mi genio Ale dejo muy pegado el ángel a la orilla del foamy azul ¿qué? ah que quedó muy pegado allá sin drama niñas ahora van a ver calma capullo calma que todo lo que tengo es tuyo ahí es de quien pues lo cierto que sí mire a mí siempre me ofrecen en subaste y nada es verdad parece que nadie quisiera encartar por mí cuando vamos a Nicaragua 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 por eso me quedé como pensando te voy a quedar como que a analizar para las nubes pueden jugar con diferentes tonos de azul recuerden que no importa el marcador no importa con cualquier marcador pueden hacer sombra que bonitas bien bonitas yo a veces me embelezo hay veces pues normalmente me embelezo viéndote trabajar el taller de fondos en acuarela como estuvo al salte espectacular o que lo digan las personas que estuvieron que fue genial 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 ese taller de fondos en acuarela divino 20 mil pesos ahí está la clase oigan Anette es que regalabas algo cara ay tuve madre como así ya vida no entendí es que Ángel creo que tiene muy poquito le están hablando a usted a usted a usted y no es que lo crean es que ya la conocen a mí el jueves hay otro taller el jueves es el taller de Timoteo Acanelli y el último taller virtual que editamos fue el de acuarelas fondos en acuarela que fue divino no es que no para que quitar el gancho para antojarlos como se llenó eso de taquetas de lindas si ya Mari las empapela y está ya está feliz a ver un momentico que necesito leer este mensaje de Sabillón dice doña Claudia ¿cuál es el mejor silicón el transparente o el oscuro? con silicón transparente se atora y no deja salir el silicón con el silicón oscuro se sale y sin apretar la pistola usted lo que está es fregada usted lo que está es con pistola mala oiga cómo está miren pues escuchen a Diana Zapatoca ay Diana hasta que nos vea yo voy pero le digo pues que le va a pesar en el alma porque va a decir pero que se está visitando es que no han venido a Zapatoca tranquila que en Nicaragua se van María Torres muchísimas gracias dice doña Claudia no tengo mucho pero cuando quieran venir a Bogotá bienvenidas qué belleza muchísimas gracias vea la que se preocupa un poco porque habíamos dejado muy poquito por allá que somos una inspiración para muchas personas dice Mónica y dicen que muy lindas nuestras manualidades somos cargadas de ideas que se cansarían ustedes donde nosotros fuéramos todo el día aquí nos dejarían solas lo cierto saben que no voy a hacerle al letrero lo voy a cortar para el otro lado haga lo que usted quiera mi amor para que vea tan querida el ángel ay mi amor vea sí gracias por las estrellitas dice Marisol estuvo maravilloso imperdible súper recomendadísimo el del taller de acuarelas y sí a mí me encantó me encantó ese taller virtual Johanna vea entre a hormiguitas al inicio o en muchas publicaciones está nuestro whatsapp vea no se pierdan esos talleres que ustedes supieran los talleres de nosotros como son de chéveres y les cuento que los talleres presenciales incluyen todos los materiales bueno miren pues cómo va quedando cómo va quedando cómo quedó hermoso a ver vea Mari por acá embolsó con protección pues las tarjetas del taller del virtual de acuarelas vea yo estoy feliz porque quedé consultida todos estos fondos todo esto se los enseñamos a hacer en ese taller 20 mil pesos nada más vea esa luna este taller vale 20 mil una mera bobadita de 20 mil pesos un taller virtual en el que ustedes quedan haciendo todas estas bellezas y la verdad es demasiado económico para este trabajo también miren 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 20 mil pesos este ay Mari siempre la saqueó siempre la saqueó un poquito esta belleza del taller el taller está guardado en un grupo privado en facebook destinado únicamente para ese taller si ustedes lo quieren me escriben en whatsapp y súper fácil ya les he dicho mucho que los ojos preferiblemente con pintura yo acá por tiempo los hago así pero preferiblemente con qué con pintura voy a hacer antes de hacerle la boquita le voy a hacer una sombra también a la boquita miren y ya después el hago con negro pero queda muy lindo que debajo del negro quede una especie de sombrita en este color listo esos tips son los que hacen que uno vaya creciendo en los proyectos que uno hace a los niños también se les hacen los cacheticos coloraditos con sombrita como quieran del color que ustedes más les guste esto está muy lindo de verdad que sí está muy muy lindo yo este también lo voy a dejar acá para que cuando venga alguien a preguntar qué tenemos de primera comunión así como para empaque o algo rápido mi mamá se lo ofrezca ¿por qué? porque esto así como está Mari señora otro marcador número 4 ¿dónde está? Diana Serrano pero es que usted no tiene sino que comprarlo eso no importa no importa que nosotros ya lo hayamos hecho ustedes lo compran y es como si lo estuvieran viendo en un en vivo Diana muchísimas gracias y a todos los que nos han mandado estrellitas que seguramente se me han pasado muchísimas muchísimas gracias mira lo que voy a hacer acá voy a hacer Johanna dice que lo hizo en un ratito y yo me demoro como tres días al mínimo voy a hacerle unos punticos bien hermosos y ya lo otro que pueden hacer es con un marcador blanco o plateado en estos metalizados de arriba no me puedo mover de acá espérenme un segundito que 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 hermoso está quedando la verdad es que sí muchos mensajes demasiado demasiado lindos dice Johnny yo estaría muy feliz y demasiado contenta que hicieran en vivos todo el día en fome y tengo acá si tengo marcador metalizado pero ustedes con blanco como les dije con lo que quieran lo pueden hacer no sé si me pegamos ensayar unas como unas estrellitas unos brillitos es cruz largo largo cortico cortico la cruz larga y la equis cortica la cruz larga y la equis cortica ya les voy a mostrar así más pegadito la cruz larga y la equis cortica se les voy a hacer acá con sharpie para que me entiendan esa parte es vean la cruz larga y la equis cortica esos son los brillitos y después a esos se le ponen punticos y son como estrellitas listo la cruz larga y la equis cortica perdóname mi amor que te voy a interrumpir miren chicas y chicos es muy fácil ustedes tienen que pensar o sea que aquí no tenemos foamy escarchado en nada si ustedes le ponen foamy escarchado tiene otro valor listo y otra cosa es que si ustedes lo hacen para un centro de mesa debe ir por lado y lado eso hace que tenga otro valor están preguntando al preso que en cuanto cuanto valdría perdón este se lo voy a dejar así a mi mamá por lo que les está diciendo si alguien viene a comprar una caja mi mamá se lo va a pegar una caja si alguien quiere una bolsa se lo pega en una bolsa si alguien quiere un empaque ya es un empaque y le pega esto ahí en el moño entonces nos gusta tener estas opciones así como el de la niña para que se usen listo esto deben tener todos por cantidades pegados por ahí embolsados para uso bueno ahora este vamos a ver la pelea mi mamá yo siempre decimos ay que si me caigo precios diferentes yo este acá así como está lo vendría por 10 mil yo lo vendería en 12 bueno ahí está la cuestión están preguntando que cuando empezamos a hacer el amor y la amistad cuando empezamos a hacer el amor con quien o que ah no yo voy a conseguir con quien usted también va a conseguir con quien hacerlo bueno pero sigo con baby shower o empiezo con amor definanme pues definanme niñas niños les queremos decir que muchas gracias por participar en nuestros videos muchísimas gracias por las estrellitas que me encantan muchísimas gracias atentas con todos allá claro gracias vean les quiero decir que nuestros talleres son maravillosos tanto los presenciales como los virtuales los hacemos y enseñamos con todo con todo el amor del mundo esa es la idea que aprendan y que hagan platica gracias y recuerden que para navidad ya deberían estar haciendo muchas cosas vendiendo muchas cosas para poder que ustedes para poder que recojamos platica es que cuando vamos a empezar amor y amistad por eso entonces sigo con amor y amistad o con baby shower que alguien me diga ah no o seguimos con navidad no es que por ellas todo el día no pero primero antes de navidad si tenemos que sacar de amor y amistad que de bodas es que marumaro está necesitando de bodas lo que se ve gris que material es que se ve gris se ve la oreola es por medio marcado porque que otra cosa hay gris ah bueno dicen que amor que amor y amistad que hermoso le quedó el ángel a su hija doña claudia tiene manos de ángel todo lo que hace es que yo soy un ángel yo soy un ángel yo si soy un ángel con que realizó la sombra con cualquier marcador con el marcador que tengan a la mano dicen que baby chau ahora si ahora si definitivamente quedó hermoso hermoso miren que tan dividida la respuesta entonces queda uno como que hago si es muy difícil listo chicos los queremos mucho este juego de estallero de timoteo pidan la clase de acuarela por whatsapp super económica la pueden ver desde cualquier país acá los de colombia recuerden que tenemos el virtual de rosetones con material incluido esta es una super promoción y nada los queremos mucho chao limpia ingüen chao 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 se enloquecieron a baby chau el matrimonio morio amistad de todo como siempre chao chao no se decide